¡Así viene como Santiago! ¡El cine bonitas es de todos cantadores! ¡Así viene como Santiago! 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 y no se lo pierde. Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren perder con el daño. Si pudieran estar a mi altura, pues tendría que pasar muchos años. No pienso dejarles secuestros donde lleven los ojos ordenados. Y tu amor con valor me ha costado, por lo mejor los botones que tengo. Mucho quieres calor y soltura, ojos miran que se van cayendo. Mucho lindo amor me divierto, me gusta que sirve conjunto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo la me dijo debajo del agua Y también se volaron a tu lado Muchos creen que me busca el gobierno Otro dice que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confundan En las cuentas se llevó un arreglo Desde el uno llegará hasta cien